Con el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, los estudiantes y docentes pueden aprender y enseñar mejor y también producir conocimiento fundamental para el desarrollo del país. Por eso el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso proyecto con la ayuda del gobierno de Corea del Sur para implementar cinco centros de innovación educativa regional. Allí se formarán 16 mil docentes en estos temas, que crearán 33 mil nuevos contenidos educativos digitales. Es una apuesta enorme para mejorar la calidad de la educación por medio de la innovación y las nuevas tecnologías. Nosotros nos fuimos a conocer el CIER que funciona en la zona centro, en Bogotá. Allí se están formando los primeros profes con la ayuda de expertos de Corea. Los CIER son un sistema de innovación educativa a nivel nacional. Es una estrategia del Ministerio de Educación, donde básicamente se busca mejorar las prácticas educativas de nuestros docentes, particularmente del sector público, con cuatro objetivos principales. El primero, mejorar la calidad de la educación. Segundo, disminuir las brechas que hay, digamos, en términos de inequidad, porque vamos a dar acceso a contenido de alta calidad. Mejorar las prácticas educativas dentro del aula de clase utilizando las TICs. Y más que utilizar las TICs, en realidad es darle un sentido pedagógico realmente al uso de esas TICs. Y por otro lado, crear una capacidad regional con los maestros, garantizando que ellos en sus aulas de clase y en sus propias regiones van a poder utilizar contenido de alta calidad y van a poder incorporar esas prácticas a su quehacer diario dentro de las aulas de clase. Vamos a tener a nivel nacional cinco centros. Hoy nos encontramos incluso ubicados en el CIER Centro, que está ubicado en la ciudad de Bogotá. Vamos a tener un CIER en la zona norte, específicamente va a estar ubicado en Cartagena. CIER Occidente, que estará ubicado en Envigado. CIER Sur, ubicado en Cali. Y el CIER Oriente, ubicado en Villavicencio. En este instante estamos haciendo lo que llamamos el proyecto piloto de contenidos. Tenemos personas de los cinco CIER a nivel nacional. Tenemos tres perfiles diferentes. Tenemos un perfil pedagógico experto. Tenemos un perfil instruccional. Y tenemos un desarrollador de contenidos. Básicamente estas personas han venido aquí para probar todas las metodologías que tenemos en este instante desarrolladas por Corea. Todo el equipo coreano en este instante los está acompañando. Todos los que están conformados acá están conformados por expertos pedagogos, diseñadores instruccionales y desarrolladores. Este grupo está conformado por 15 personas. Y por cada región se ha seleccionado una por área. Tenemos dos factores importantes en este proyecto aquí en Colombia. Vamos a salir de los salones tradicionales que teníamos en cuenta, los textos. Salimos de este punto y ya desarrollamos la clase con los recursos digitales desarrollados en este proyecto. Definitivamente los estudiantes van a tener mucho más concentración y entendimiento sobre el tema. Y los profesores van a tener materiales digitales para poder desarrollar el curso de una manera más interactiva. Esta capacitación ha consistido en tres momentos. Inicialmente identificar cuáles son las características de los productos que se van a diseñar, cuál es la población para la que va y cuáles son realmente esas necesidades de los estudiantes en Colombia. El perfil del experto pedagógico es ser una persona que maneje su área, que tenga los conocimientos básicos de cada una de las áreas para las cuales está desempeñándose. En este caso entonces tenemos expertos en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Debe conocer estrategias pedagógicas para la enseñanza del área para la cual está diseñando y debe conocer herramientas multimedia, porque en último momento lo que nosotros estamos desarrollando son contenidos. Entonces tiene que saber qué desarrollar y cuál es la manera más efectiva de llevar ese contenido para que los estudiantes aprendan y para que el maestro los pueda usar en su práctica cotidiana. Después de que el experto pedagógico nos entrega el manuscrito donde está detallado el paso a paso de la clase, el diseñador toma ese manuscrito que ya previamente está dialogado con el experto y lo convierte en un storyboard, que es un formato en el que yo detallo qué tipo de actividades voy a utilizar, qué tipo de recursos, selecciono el mejor recurso dependiendo de cada actividad, lo organizo en un orden lógico, muy detallado y luego se lo entrego al desarrollador de contenidos. Bueno, a nosotros nos llega la tarea específica de desarrollar parte de los IDs, nos llegan unos storyboards, en el momento de los storyboards nosotros hacemos una lectura en cuanto a lo que se requiere, puede ser animación, puede ser un interactivo, puede ser solamente una búsqueda de imágenes, puede ser unas ediciones de video, hay que tener mucho cuidado porque pues estamos hablando que va a ser aplicado para niños desde cuarto o tercer grado de primaria hasta ya muchachos de noveno grado. Entonces lo principal en cuanto a lo que uno va a hacer es mantener como esa misma línea que es un elemento totalmente educativo. Y luego posteriormente estas personas que se encuentran aquí en el CIERCentro vuelven a sus ciudades de origen a cada uno de los cinco CIERC y van a ser los líderes que nos van a ayudar a hacer toda esa línea de producción de contenidos estandarizados de alta calidad con el acompañamiento de los coreanos. Hoy entendemos que nuestros niños aprenden de una manera diferente, es una manera diferente a la generación anterior que aprendíamos tal vez con TISA, tablero y libros. Hoy nuestros chicos son nativos digitales, entonces en la medida en que la tecnología llegue al aula de clase, eso nos va a permitir precisamente que aprendan en un lenguaje más adaptado a su generación, más adaptado a su forma de aprendizaje y definitivamente eso va a elevar el potencial de aprendizaje de nuestros chicos dentro y fuera del aula de clase.